...principio general del derecho y otros principios adicionales. Esto es un esquema en el cual nosotros priorizamos la participación del administrado frente a la administración pública. ¿Cuántos de ustedes trabajan en instituciones públicas por el de la mano? ¿Instituciones públicas? ¿Una, dos, tres, cuatro personas? ¿En el sector empresarial? ¿Privado? ¿O la mayoría? Muy bien, entonces vamos a tratar de enfocarnos en cuáles son estas diferencias que nosotros podemos significar tanto del derecho público como del derecho privado. Si yo, por ejemplo, acceder un contrato de prestación de servicios, por el cual yo me obligo a prestar un servicio, como fuera el día, en esta noche, de capacitación o conferencia en materia de derecho administrativo a esa institución que nos pongo aquí en día de hoy. Esa obligación es de las partes, que hay un sujeto prestador de servicio, que hay un usuario de servicio. ¿En cuáles son ámbitos los vamos a ubicar? ¿Derechos públicos o derechos privados? ¿Privados? ¿Privados? ¿Queda claro? Sí. De acuerdo. Si nosotros iniciamos una contratación respecto de una entidad pública, ¿no? Entidad pública a la cual, por algún motivo, participamos en el proceso de selección, por aquí está muy en mudo el tema del CAS, ¿no? Inresamos una convocatoria del CAS, ya somos partícipes de esa institución, el vínculo que me vincula a mí con la institución, que se haga un contrato CAS, es un contrato laboral especial, más llamado contrato administrativo de servicios, es una relación de derecho público-privado. Ahí hay diferentes posturas, ¿no? Uno diría, pero ¿por qué se ha hecho la definición que es privada? Bueno, uno diría, bueno, pero lo que pasa es que, igual el CAS, sigue siendo una especie de locación de servicio. Pero la definición que tiene, dice la realidad. Porque pareciera, inicialmente, que bajo la contratación CAS, yo tengo una relación de derecho privado con la institución, porque soy como un emisor distinto al que está en la planilla, pero prácticamente el pronunciamiento ha sido, ya en una constitucional, por lo cual vamos a hacer también en algunos pronunciamientos, que el contrato CAS ha sido definido como un contrato laboral especial. ¿De acuerdo? Entonces, la relación que tengo yo, con la entidad, es una entidad de derecho, o es una relación de derecho público. Pero vamos a ver entonces, qué relaciones tendría, ¿no?, el sujeto, con otros particulares, que lo que hacían en derecho público y derecho privado. Pero para eso pasamos, rápidamente, a lo que es el derecho administrativo. Y ahí encontramos nosotros la definición que prácticamente nos lleva a entender qué es lo que comprende el derecho administrativo. Derecho administrativo que lo vemos inmerso en otras áreas de derecho, como es el campo del derecho tributario, el derecho a dinero, el derecho a telepublicaciones, ¿no?, el derecho a aeronáuticos, ¿no? Y uno diría, ¿pero por qué? Porque todas estas ramas del derecho, o especialidades del derecho, también se basan en la aplicación de la ley 27444, modificada por el decreto legislativo 1272, allá por diciembre del 2016, la última reforma que tuvimos nosotros, ¿se acuerdan? Entonces, cuando uno va a la definición de esta rama del derecho, encuentra lo siguiente. Conjunto de principios y normas que reúnen y rigen la función administrativa del poder, la administración pública y la relación entre la administración pública y los administrados. Nosotros, cuando iniciamos un procedimiento, un trámite, hace cualquier día pública, a cómo se condición y sucede que el procedimiento lo podemos iniciar por pedido de parte, si queremos llamarlo, en incentiva propia, en garantía del derecho a petición, pero también la administración lo puede iniciar de oficio frente a cualquier procedimiento que nosotros iniciamos. ¿De acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, queremos sacar, por llamarlo de una manera, el duplicado del documento nacional, es la identidad. Estamos actuando con ministrada frente a una administración. Igual cuando iniciamos el permiso o la obligación para una licencia de funcionamiento o una licencia de convicción, vamos a ver la incidencia del derecho administrativo como un conjunto de principios y normas. Pero prácticamente, de las normas, y lo hemos dicho varias veces, nosotros ya estamos hasta aburridos. Porque son normas que, obviamente, se van modificando, hay reformas, inclusive la última reforma que hemos comentado del Ejecutivo 262. Pero lo que más importa en el derecho creativo es de aplicación para todo procedimiento son los principios. Y partimos justamente del principio de legalidad, del nuevo procedimiento, celeridad, porque todo tiene que ver con la actuación tanto del administrado como la administración en un determinado procedimiento. Para lo que es la definición, la función administrativa del poder, dentro de la facultad que tiene la administración también está la posibilidad de reglamentar las normas a través de resoluciones, que algunos dicen también directivas, otros circulares, que complementan lo que la ley ya estableció como funciones para tal administrativo. Pero estos reglamentos o estas resoluciones de carácter infralegal pues no pueden ir más allá de lo que va a ser. Rigen y regulan la administración pública el rol de la organización de los órganos, organismos, personas, órganos y todos los que participan de alguna u otra manera en la actividad administrativa. Por eso nosotros decimos todos, de alguna u otra manera, estamos inmersos en diversos procedimientos administrativos. Ni qué decir, por ejemplo, de lo que son la imposición de paternidad de tránsito, ni qué decir también de las autorizaciones o permisos, ni qué decir también de los procedimientos en los cuales nosotros formamos parte con administrados y sabemos que la entidad tiene la potestad exclusiva para la función administrativa de establecer ciertas sanciones o procedimientos sancionadores como es esta rama de derechos objetivos que es el procedimiento administrativo sancionado en el promiso con el autor de la prioridad. Algunos aspectos adicionales, la organización del Estado, básicamente, que es lo que comprende, ¿no? Cómo se desarrolla esta facultad administrativa porque muchos dicen, bueno, pero el Estado yo entiendo que se trata del gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos municipales, ¿no? Gobierno local, gobierno regional y gobierno central. pero la potestad administrativa, la facultad administrativa de la administración está inmersa en cada una de esas actuaciones. Porque una cosa es el ente, ¿no? A nivel de estructura de gobierno y otra cosa son las entidades expresamente facultadas para poder desarrollar estos procedimientos o inclusive actuar como entes resolutores dentro de estos procedimientos. Procedimientos, repito, en los cuales nosotros podemos participar directa o indirectamente. En cada procedimiento que nosotros estemos inmersos, vamos a ver cuáles son las reglas establecidas y sobre todo cuáles son las garantías del derecho administrativo. Para hacer un símil, muchos dicen que el derecho administrativo está vinculado con lo que es el derecho constitucional, lo cual es muy cierto. Por el claro, si hay alguna afectación a un derecho y yo he transitado por el procedimiento en el cual he visto que se ha afectado de esa garantía, me van a decir oiga, pero usted tiene que haber abotado la vía previa. Y la vía previa es transitar por el procedimiento administrativo. Y seguramente me dirán pero esa decisión en esa administrativa ya quedó definitiva. Sin embargo, yo puedo todavía impugnar esa decisión en sede judicial, pero lo que voy a impugnar en sí es el acto administrativo emitido por entidad. Pero eso no quita la posibilidad que yo en sede judicial pueda cuestionar la afectación de derechos fundamentales. Como podría ser la afectación al debido proceso, la afectación a una garantía como es el derecho a la propiedad, si la medida ha sido afectar mi patrimonio o inclusive algunos derechos que se previsten en el artículo 2 de la Constitución. Es decir, no está separado de lo que es el derecho constitucional sino que también se aplican estas garantías adicionales a las previstas de cada procedimiento. Recuerden que en el procedimiento yo no cuestiono la afectación de un derecho, yo lo que cuestiono es la afectación a algunos de los principios del derecho administrativo o la actuación no es razonable o la actuación es desproporcionada o la actuación de la administración ha sido arbitraria. En ese sentido, lo que yo voy a cuestionar es el acto invocando seguramente la nulidad de esa actividad porque no hay ninguna posibilidad de que ese acto pueda ser subsanado porque el acto adolece de motivación o el acto seguramente ha sido aplicado con una normativa anterior que ese acto es nulo. Por eso nosotros tenemos que analizar paralelamente a lo que es este esquema que prácticamente está enraizado en todas las actuaciones que le hemos revisado ¿no? ¿Cuáles son ese tipo de actuaciones que nosotros en buenas cuentas podemos ir afrontando en cada uno de estos procedimientos? Bajo un esquema teórico porque esto básicamente es un aspecto doctrinario tenemos el Estado el espacio físico como conjunto de personas como poder capacidad de incluir en las personas y como poder político la posibilidad de coercionar ¿no? o la coerción que se puede ejercer sobre la población a través del uso legítimo de las partes pero son conceptos generales lo que nosotros queremos en buena cuenta analizar aquí es cómo se estructura el poder y cómo del poder se van generando actuaciones administrativas ahí tenemos justamente lo que habíamos comentado al inicio ¿no? el aspecto constitucional el aspecto político y el administrativo ¿no? bajo el aspecto constitucional ¿no? nosotros establecemos los niveles de ejercicio del poder ¿no? las facultades que tiene el poder legislativo el ejecutivo y el poder judicial perfecto bajo un esquema político la forma como se va a controlar el poder ¿no? y bajo un esquema administrativo y apuro que digamos lo que es materia de análisis esta noche la forma de ejercer el poder ¿no? a través de qué entidades a través de qué procedimientos y sobre todo qué actuaciones son las que pueden ser materia de revisión en cada uno de los procedimientos administrativos que nosotros vamos a afrontar ¿no? entonces ahí tenemos la estructura constitucional política algo que está muy en moda muchos días ¿no? el tema político ¿sí? y finalmente el tema administrativo ahí tenemos justamente a nivel constitucional la organización constitucional gobierno central regional locales y los organismos constitucionalmente autónomos ¿no? como niveles de estructura del poder perfecto este es el marco constitucional la organización constitucional y cómo van a actuar estos entes a través de las diversas administraciones que se establezcan y las competencias para ello ¿no? sea a nivel de gobiernos locales gobiernos regionales o inclusive el gobierno central ¿no? y todas las normas o los textos únicos de procedimiento ahí están los poderes clásicos para nosotros esto ha sido lo que hemos estudiado en la carrera de derecho hay muchos abogados el día de hoy ¿sí? ¿o no? ¿abogados? ¿no? ¿no muchos? ¿no se los deberían abogados ayer? ¿sí? ¿la preparan se graban? muy bien entonces los niveles clásicos los hemos aprendido por años el ejecutivo el legislativo y el judicial pero bueno como el derecho va evolucionando al igual que las instituciones al igual que la normativa es el esquema cual que tenemos nosotros ese objetivo como nuevos poderes de control ahí tenemos la Contraloría la SBS la Sociedad de Reserva y las diversas bueno en el caso la Defensoría Electoral la OMP por una zona de elecciones la RENIE y como poder ciudadano tenemos a las famosas ONGs asociaciones de consumidores los gremios los colegios profesionales y buena cuenta las universidades ¿no? las cuales también ¿no? tienen sus propios procedimientos que por más que sean procedimientos especiales le resulta la aplicación supletoria la ley 27444 yo recuerdo hace muchos años ¿no? estamos hablando del año 2000 a ver 2005 si no me equivoco me tocó sustentar justamente el grado para tener los títulos de derecho ¿no? pero si hubo la opción de coger los expedientes se coge un expediente administrativo constitucional y otro expediente tributario lo que es justamente la especialidad que también fue para mí el expediente administrativo me llamó la atención porque era un caso que para muchos puede ser conocido lo que pasó fue lo siguiente vía una resolución en ese caso fue el decano ¿no? de la facultad en ese momento de derecho el decano de la facultad de derecho se estableció que esos estudiantes permanentes ¿no? estudiantes que pasaban años y años en la universidad nueve o diez años más de diez años ¿no? prácticamente lo que habían convertido la universidad en una casa literalmente ¿no? se les incremente el monto de su pago anual de diez soles a cien soles ¿no? como ustedes saben pues esto originó un terremoto en la lejana de América ¿no? y claro ellos se opusieron y dijeron ¿pero cómo es posible que a nosotros nos quieran subir la pensión de diez a cien soles evidentemente los argumentos que interpusieron que se plantearon a través de un proceso de amparo ¿no? dijeron bueno consideramos que se está afectando nuestro derecho a la educación consideramos que se está afectando nuestro derecho también a la propiedad porque pagar diez soles a pagar diez soles pues es una es una cantidad pues ¿no? complicada ¿no? pero no se ponían en consideración de lo que decía también la universidad que ellos estaban quitando vacantes a los nueve a los que decían iban a postular o tenían de repente una o dos postulaciones que ingresan ¿no? el caso fue de que se cuestionó justamente el derecho fundamental a la educación a la seguridad jurídica ¿no? se había pagado diez como de la noche de la mañana pensé que cien y lo que se analizó a nivel ya del tribunal constitucional fue si había una afectación a la seguridad jurídica y en todo caso si es que había una resolución de decano se podía dejar sin efecto una resolución rectoral porque la resolución rectoral para todos los candidatos a Marcos había recibido el pago de diez soles mientras que una resolución de decano de menor terapia le estaba estableciendo justamente un pago mayor ¿no? el caso al final lo ganaron los estudiantes permanentes ¿no? ¿por qué? por un tema de jerarquía normativa porque de acuerdo a los lineamientos de la universidad ¿no? prácticamente la resolución que debía establecer el cobro de cien y no de diez tenía que ser una resolución rectoral y no una resolución de decano que es de menor que era se dio la razón y no se les cobró el monto de los cien negocios que se les pretendía con ¿no? esto nos da toda la prensa porque muchos decían pero esta es una aplicación para los nuevos ¿por qué van a estar permanentemente ellos si van repitiendo ¿no? ya se conocen todas las materias que igual las siguen jalando ¿no? entonces prácticamente eso originó analizar también los procedimientos administrativos previstos para tal en este caso ¿no? para tal situación entonces recuerden que al día de hoy nosotros nos enfrentamos un esquema más variante ¿no? un esquema en el cual ante diversa institución a la cual nosotros actuamos vamos a ver cuáles son las reglas aplicables como comentaba al inicio ¿no? de control prácticamente otro tema que está de moda es las facultades de la contraloría ¿no? a quienes va a efectuar un control directo y sobre todo a nivel de la SDS o incluso las supuestas ¿no? situaciones que se han verificado de la boda de activos o algunos casos muy particulares la posibilidad de que los contadores los abogados y profesionales individualmente agrupados puedan informar ¿no? a la unidad de inteligencia financiera las operaciones que realizan sus clientes ¿no? algo que está siendo cuestionado porque algunos dicen que esto afecta el secreto profesional indicar que activos compran que aporte el capital realiza pero claro esto es para prevenir que la boda de activos ¿no? y para lo que venía a hacer electoral ¿qué decir? de las instituciones que nosotros ya conocemos en el caso de la OMP jurado nacionales adicciones y en el caso de la OMP que prácticamente yo considero que han mejorado bastante su labor por la norma de simplificación administrativa en la cual inclusive ya no se requiere llevar la copia del DNI para poder ejercer ¿no? algún derecho de revisión vinculado con la renovación o inclusive la tramitación de los mismos y en el caso del poder ciudadano pues ¿no? las famosas ONGs ¿no? que prácticamente funcionan mayormente financiadas por entidades de exterior incluso nacionales y que buscan promover algún tipo de actividad con un fin no lucrativo ¿no? pero igual ambas entidades que nosotros tenemos a continuación van sucumbiendo a un esquema clásico del poder un poder que prácticamente lo veíamos de primera vez de manera allá este es el que va a ejercer digamos el control del poder político legislativo a nivel normativo y judicial a nivel de las resoluciones que se evitan para sentenciar cada caso concreto ¿no? inclusive al día de hoy se discute en el caso del poder legislativo si vamos a regresar o no a la bicameralidad ¿se acuerdan ustedes? que muchos no son de contemporáneos conmigo porque yo recuerdo que teníamos pues una cámara de senadores y una cámara de diputados ¿no? pues se está planteando volver a ese esquema yo la verdad yo no lo considero necesario porque consideraría necesario regresar a una escena de bicameralidad si faltaran representantes o en este caso más que congresistas ¿no? que alivien tiene esa carga pero si prácticamente tenemos que el esquema más bien es la tendencia al cuestionamiento a cabo una de sus funciones o a lo que ellos realizan pues para qué tener más y con lo que tenemos no estamos haciendo nada ¿no? yo creo que es un tema que debería evaluarse y seguir como está volver a ver que la perenidad sería crear más burocracia más asesores por cada senador o diputado y prácticamente todo va a ser de la plata de nuestro bolsillo pasamos a la siguiente la organización administrativa hemos visto un poco lo que es el concepto de derecho administrativo ubicándolo en lo que es el derecho público hemos visto la función administrativa también prácticamente delegada del poder y ahora en lo que es la organización al interior de cada uno de esos poderes procedimientos que están incluso dentro de esos poderes los poderes clásicos la base estructurada de la construcción y las leyes orgánicas ¿no? por eso hemos ley orgánica de poder judicial ley orgánica del ministerio público ¿no? y en el caso de los nuevos poderes la ley orgánica ¿no? en el caso de las municipalidades también la ley orgánica de municipalidades ¿no? aquellos que tienen procesos o procedimientos en municipios saben que prácticamente que nada más que establezcan los instrumentos por los cuales ellos van a establecer ¿no? las diversas funciones o los diversos requerimientos de cada funcionario dentro de dicho entidad ¿para qué se organiza el poder? ¿qué opinan ustedes? si tuviéramos que responder esta pregunta ¿para qué se organiza en este caso el Estado? para ejercer el poder ¿no? ahí hemos pagado la definición el Estado se dice para ejercer el poder basó en valores y mediante expulsión ayer que fue justamente el día del abogado yo comentaba bueno puse varios memes que me gusta compartir bastantes memes no me lo imaginan ustedes verán mucho lo hablo dicho que la verdad que en ese abuelo tenía un vice aquí y decimos pues prácticamente que se cuestiona a veces la labor ¿no? del abogado ¿no? pero prácticamente lo llamas cuando el amor de tu vida quiere apropiarse de tu bien pero bueno son cosas que se presentan para el caso de lo que es el poder nosotros hacemos un signo de lo que es basado en valores y mediante expulsión pero son valores que nosotros hemos hecho nuestros nos hemos apropiado de acuerdo a un contexto social ¿no? de acuerdo a lo que viene a ser la costumbre lo que nosotros vemos a nivel de globalización los cambios a nivel inclusive ya de lo que son las redes ¿no? la facturación electrónica si queremos llamarla ¿no? el gobierno corporativo la gestión pública que prácticamente proviene derecho administrativo ¿no? al igual que las contrataciones del estado todas provienen de derecho administrativo pero de lo que fue específico se va abriendo como una rama independiente al igual que pasa también con las contrataciones del estado ya hay maestrías en gestión pública ¿no? pero prácticamente lo que se aplica ahí son los lineamientos de derecho administrativo entonces ¿por qué decimos que se organiza el estado para ejercer el poder basado en valores? porque bueno de alguna otra forma de alguna otra forma nuestros valores o los que nosotros consideramos correctos o justos se va materializando o plasmando en las respectivas normas que se van publicando sea para permisos para organizaciones o inclusive para establecer sanciones bajo un esquema de difícil y legalidad pero también mediante funciones y es por eso que vemos que muchas veces se le dan funciones y para que hay una delegación esa tiene que ser expresa porque si no hay delegación expresa para poder emitir un acto administrativo el acto termina siendo nulo ¿no? lo que se ha hablado muchas veces delegación de función o delegación de firme incluso pero ¿qué es lo que pasa? la organización lo que busca en buena cuenta es combatir el caos ¿no? lo que llamaban muchos el conflicto social y ese conflicto social por ejemplo si lo vemos desde el punto de vista del derecho administrativo se presenta en algunas situaciones extremas por ejemplo si uno realiza estos gastos o esta inversión en responsabilidad social que hacen las empresas ¿no? en algunos casos también empresas mineras o tal buros de apoyo a las comunidades ¿no? o sea es que como nosotros convivimos ¿no? convivimos con esas comunidades pues prácticamente nosotros la dotamos de víveres la dotamos de servicios la dotamos de repente escuelas infraestructura ¿por qué? porque nosotros tenemos un compromiso de inversión basado en un contrato administrativo con el Estado pues estas empresas incurren en desembolso vinculado con lo que es la responsabilidad social empresarial prácticamente han celebrado contratos administrativos con el Estado y lo materializan a través de la ayuda o apoyo a estas comunidades ¿no? pero igual eso no escapa del control administrativo y las funciones que tiene que establecer el Estado para controlar cada tipo de incumplimiento de estas entidades frente al Estado mayormente ahí hablamos de contratos de concesión ¿no? los famosos contratos de concesión administrativa en la cual se garantiza la explotación de la zona en la cual se otorga la concesión y el pago es una realidad ahí tenemos también los valores jurídicos que toda sociedad reglamos porque toda sociedad como nosotros que estamos presentes en esta noche queremos que el Estado nos garantice pero son valores jurídicos que lo vamos a ver plasmados en derechos o en ejercicio de derechos pero también en garantías frente a cada procedimiento o respecto a cada procedimiento que nosotros en buena cuenta podamos iniciar ¿qué valores jurídicos nosotros reclamamos? libertad por ejemplo ¿no? lo que es la propiedad la solidaridad seguridad prácticamente en eso estamos en deuda ¿no? ya no sabemos ni dónde están las cosas yo por ese fondo mi celular aquí para que nadie se lo lleve se lo dejaba cuando lo perdía ¿no? son cosas que uno va viendo que se materializan desarrollo estabilidad eficiencia responsabilidad y cosas bueno estos valores como ustedes creen que el Estado lo va a congregar o sea ¿cómo nosotros logramos ser legislativo que pueda lograr que cada uno de estos valores se pueda aplicar en la realidad es decir que se puedan materializar usted considera con todas esas ideas que el Estado está actuando correctamente al día de hoy en lo que son potestades administrativas función administrativa o inclusive como Estado ejerciendo el poder garantizando cada uno de estos valores el Estado lo está haciendo ¿qué hacemos entonces? ¿lo revelamos? ¿por qué hay que hacer? o podemos exigir que el Estado nos garantice esto pero ¿cómo lo va a hacer? porque uno dice bueno a nivel de justicia no lo vemos porque pasa que una persona atenta contra la libertad sexual de otra y se discute detención preventiva pasa con la seguridad que todas las noticias que vemos en el día a día son noticias policiales por lo menos los primeros 20 o 30 minutos de cada oficina en el caso de la solidaridad se habla muy poco de solidaridad sobre todo el Estado porque ni qué decir de la reconstrucción que se prometió el año pasado porque no se ha hecho absolutamente nada si no vaya usted andando del país a ver que todo está igual a nivel de estabilidad podemos decir que hay una estabilidad en materia económica pues vamos a ser una situación un tanto inestable podría hablarse de una estabilidad que poco a poco se va asentando de acuerdo a nivel de crecimiento desarrollo y inversión incluso en lo que es subsidiariedad ejercer labores ¿no? subsidiarias desarrollo y ciencia responsabilidad yo creo que en el caso de las funciones administrativas lo que más es cuestión es de eficiencia porque lo que se cuestiona mayormente está asociado a valeras holográticas ¿no? o formalidades innecesarias que hacen que los trámites duren más y lamentablemente lamentablemente esto no se condice ustedes saben que se modificó también se erogó la ley del silencio administrativo en la práctica muchos saben que no tenía mucha utilidad ¿no? sobre todo para procedimientos en los cuales decían si el primer silencio es negativo el siguiente es positivo pero claro si el siguiente era positivo y no tuviera liquidad lo único que te quedaba era una queja administrativa pero la queja administrativa prácticamente no tenía mucha inciencia porque el pretensio que tenían muchas entidades era la sobrecarga por usar ¿desde qué te servía la queja administrativa? tenías que recurrir o en cierta forma culminar cada procedimiento administrativo para recién llegar a procedimientos o bien contencioso administrativo o bien constitucional pero bueno al margen de estos valores jurídicos inclusive la justicia ¿no? en el caso de la justicia uno dice bueno aquí hay que dar dos cosas porque como funcionarios ¿no? según ustedes llega a ser en algún momento funcionario público yo lo fui durante casi nueve años ¿no? se va con la sorpresa porque hay normas que no son tan puntas que ya ¿no? pero que si usted hace algo más por la entidad para garantizar que el procedimiento sea más beneficioso para el ministrado lo que le van a decir que usted está actuando fuera de la norma o fuera de la legalidad que usted está yendo más allá de sus funciones y lo van a cuestionar seguramente diciendo ah se vuelve o sea ha recibido algo por debajo cuando usted quiera hacer algo más por la entidad y le va a pasar ¿sí? porque ese es el problema muchas veces que hay normas que han buscado cumplir con estos valores jurídicos que la sociedad reclama pero lamentablemente son normas que se han creado pensando más en una labor de la administración que en el administrado por lo menos en la última reforma que ha tenido la 27444 sobre todo en potencia sancionadora y lo que son principios se ve un cambio más flexible a favor del administrado con una garantía más efectiva pero aún así las normas diversas de procedimientos lineamientos reglamentos están más enfocadas en control de la ley por eso muchas veces cuando usted tenga que decidir si actuar por justicia o actuar por legalidad va a tener que optar por legalidad porque claro si usted aplica una norma que establece unas funciones específicas no le da la posibilidad de hacer más de lo que la norma exige o establece más adelante viene control el origen es que usted hizo algo que en esta institución por más que hubo quiso ayudar para que el procedimiento sea más flexible o menos tiene formalidades para el mismo ¿tenía sin comentario tu nombre? Walter Walter si te escucho es por eso que todo el mundo para que todo se haga problemas porque el país haya hecho más imposible es muy cierto es muy cierto y es verdad porque prácticamente el positivismo implica aplicar norma tal cual sin posibilidad de interpretarla sin posibilidad de cuestionarla o simplemente actuando en el marco de legalidad ese caso lo vimos por ejemplo hace algunos meses la última última por año tuvimos derecho administrativo el caso que le pasó a Najara ustedes recordarán hace algunos meses padeció su marco y prácticamente lo que se discutía ahí era la responsabilidad en la prensa sensacionalista como la que tenemos y que eran pues que habían sacado o iban a sacar a todos los médicos porque como es posible que la persona no se le dé atención simplemente porque no habían tenido pues el DNI para acotejar sus datos en el sistema y que eso trató la intervención o mejor hecho la atención y que la persona falleció ya ingresada en este caso al hospital y fue prácticamente noticia de todo casi toda una semana en diversos semanarios muchos decían en estos casos que se debe hacer si actuar al margen de lo que establece el procedimiento no se exige pero si prácticamente la orden está dada de un hospital de Ica Lima pues eso ya es innecesario en todo caso lo que muchos dicen eso permitiría en todo caso que el trámite sea más por celeridad porque después de vida ya no requerirse eso porque eso podría complicar la salud de la persona pero claro lo que salió en la prensa fue los médicos van a ser despedidos y uno analiza y dice pero el médico tiene algún tipo de incidencia o algún tipo de participación con las unidades ejecutoras de Meseparte o atención prácticamente no entonces de qué estamos hablando y segundo lo que se pudo averiguar porque eso salió a unas semanas después fue de que prácticamente el hospital de Ica habían señalado que era contraproducente que la paciente vaya a Lima porque había tenido un diagnóstico y prácticamente las horas que manda ir de Ica a Lima que son prácticamente cuatro horas o cuatro horas y media podía afectar más su situación y sin embargo de lo que hizo Ana Jara fue para tener la opinión de otros médicos de Lima trasladadas más de Ica a Lima eso la prensa lo mejor y el procedimiento en sí no se vio afectado porque finalmente si no analiza la legalidad diría bueno se requirió lo que sea en el procedimiento pero muchas veces el procedimiento o los lineamientos o los requisitos no se han puesto a analizar todas las situaciones que se pueden presentar si nosotros nos quedáramos solamente en la norma tal cual nos quedáramos en el positivismo y prácticamente nunca podríamos hablar de la justicia porque la justicia es un criterio subjetivo y lo que es justo para mí de repente no es justo para ti en consecuencia lo que tenemos que hacer es que estos valores sean prácticamente respetados o en todo caso aplicados en cada uno de los procedimientos que nosotros participemos lo raro es que nuevamente vamos a participar como administrados en el cual vamos a exigir la garantía de estos valores jurídicos pero la administración cuando nos toque por una parte de ella como el comentario trabajó casi nueve años en administraciones públicas nos va a exigir actuar de acuerdo a lo que establezca la norma las funciones y si hay un criterio un margen para actuar en forma discrecional lo discrecional es aquello que tiene libertad de acción poder hacerlo en garantía del procedimiento y en su caso pues del administrado si es que se ejercen o si es que se exigen formalidades que más bien dilatan el procedimiento nosotros somos conscientes que en el caso del derecho administrativo lo que siempre se ha cuestionado son lo extenso de los plazos y sobre todo que no hay una medida que prácticamente se diga oiga, ¿sabes qué? si pasado tal plazo en la administración incurre en una falta y por lo tanto ya se da por aceptado el trámite lo que nosotros conocíamos como el silencio positivo y decíamos bueno si yo por ejemplo presento una solicitud de devolución y esta solicitud de devolución no se atiende en 45 días agres pues ¿cuál va a ser la sanción para la administración? entiéndase por aprobada la devolución entiéndase por aceptada entonces yo con eso buscaría ¿no? que la administración cumpla con resolver el reemplazo porque si no lo hace el reemplazo va a ser el efecto que el administrador tenía derecho sin saber la administración si le correspondía o no pero eso no va a pasar porque cuando pasó en una oportunidad en la cual había un silencio positivo por licencia de construcción ¿se acuerdan en el plazo de los 30 días? es decir usted va a ir la suficiencia de construcción y prácticamente no se le da la administración en 30 días o puede el silencio positivo que prácticamente cuando yo superó varios inmuebles allá en Magdalena y Miracol se arrumaron porque prácticamente eso es un abuso pues será que un abuso el considerador me sale sin caso ¿qué tenía que garantizar? lo que tenía que garantizar era la contratación en todo caso de más personal que puede atender justamente a esos procedimientos y resolver el concepto pero mientras que eso no se ha pues vamos a echarle la culpa a ese costado porque lamentablemente vivimos en un país en el cual le echamos la culpa al costado por las cosas que no pasa solo pasamos a lo siguiente ahí tenemos las funciones del poder lo que es la función legislativa jurisdiccional administrativa y las funciones especiales vamos a ver que lo que es función administrativa no solamente se basa en lo que viene a ser la potestad actual como administración resolutora ¿no? sancionadora pero incluso participando en el procedimiento como parte sino también a través de lo que es la potestad de reglamentación de cada norma de derechos administrativa las funciones del poder ya lo hemos comentado la separación de poderes la función del estado deben en cierta forma controlarse mutuamente pasamos rápidamente de las funciones que es un tanto teórico las actividades de la administración pública ahí tenemos justamente las actividades que puede realizar dentro de un esquema de protección a la ministra la actividad de limitación de derechos la prestacional aumento normativa sancionadora y cuarsis jurisdiccional bueno algunos han dicho lo cual es muy cierto que en materia de derechos administrativos una de las más importantes es la cuarsis jurisdiccional ahora ¿por qué se le dice cuarsis jurisdiccional? bueno lo que pasa es que cuando uno inicia un procedimiento ante una entidad administrativa recuerde que en muchas entidades se garantiza el derecho o el principio de la obriquizanza la entidad que emitió el acto mayormente es la que resuelve en primera instancia lo que se ha llamado de las buenas oportunidades la primera instancia y la segunda ya ante una entidad que actúa de manera de un tribunal y el acto que ella emita constituye cosa decidida porque aún puede ser cuestionado en sede judicial pero ¿por qué se dice que es casi o cuarsis jurisdiccional? porque resuelve como si fue una expuesta pero la medida aún no es cosa juzgar porque aún no constituye un acto fin definitivo que ya no puede hacer materia y convención por eso es que nosotros muchas veces buscamos abotar la vía administrativa pero si en caso no tengamos un pronunciamiento a favor aún podemos recurrir a la vía judicial a través de lo que es la demanda o el proceso contencioso administrativo pero en el proceso contencioso administrativo lo que se va a cuestionar o lo que se va a discutir es si la decisión que emitió la última instancia en ser administrativa ha incurrido en algún vicio de nulidad ¿de acuerdo? es decir si han afectado las normas establecidas o se adolece de una adecuada motivación y un acto que no está motivado pues no existe porque la motivación se convierte en un requisito de validez del acto administrativo por eso la motivación también está asociada a lo que nosotros conocemos como el debido procedimiento bueno ese es un tema que muchos dicen pero puede ser debido proceso lo que pasa es que en ser administrativa ¿no? se habla de debido procedimiento y en ser judicial se habla de debido proceso al final es la misma ¿no? casi la misma que se habla depende el tipo digamos de la cual se cuestiona sancionadora que lo vieron con yo al inicio ¿no? la famosa discusión si es que para los procedimientos administrativos ¿no? especiales se puede hablar también de elementos subjetivos para evaluar la sanción o la gradoridad de la sanción frente a un acto que el sujeto alega que no tuvo una intención de hacer ¿no? que mayormente nosotros lo hemos asociado al aspecto pues penal ¿no? de acuerdo subjetivo es lo más importante hubo intención hay alguien gato por favor si alguien en el propietario se lo lleva no a menos que lo quiera tener aquí también para combatir ningún problema ¿no? cualquier cosa nos avisa pero bueno ahí lo van a buscar también ¿sí? por favor para el almuerzo mañana ¿bien? ahora sentamos con dos boquitas de vino y lo llevamos a cañete mañana por favor apoya lo que quería comentarles es que desde las facultades administrativas la normativa es la primera que vamos a conocer o tú no llegas a una entidad y lo primero que se entera por obligación es qué es lo que debe hacer y qué es lo que no puede hacer para evitar justamente las sanciones ¿no? y lo que vienen a ser los procedimientos que se pueden iniciar más adelante yo les comento un caso que lo comenté hace un par de semanas a ver que oigan ustedes ¿de acuerdo? pasó lo siguiente ya que hablamos de facultad sancionadora facultad normativa en un proceso administrativo vamos a poner el caso usted está participando de una convocación muchas gracias que sé que se ha ido la autora muy bien que está regresando muy bien ¿sí? es por el tema de ahora también está jugando la alianza en Lima yo sé que muchos están pendientes de la partida pero bueno son cosas que se presentan ¿qué es lo que pasa? vamos a imaginar lo siguiente ¿su nombre perdón? Miriam Miriam ¿de acuerdo? Miriam está participando de una contratación de un proceso CAS ahora que está de moda el tema de los CAS y como ustedes sabrán desde el año pasado si no me equivoco alguien me corriga por favor desde julio del año pasado ya se están incorporando varios CAS de salud a la planilla del Estado de acuerdo a un orden o a un número de actividad en tiempo en la entidad va pasando tengo amigos que les toca todavía en agosto de este año pero creo que pasa miren miren está afrontando perdón ¿se escucha bien? el gato se quedó por ahí miren está afrontando un procedimiento mejor dicho que está por postular ¿sí? a una convocatoria CAS vamos a poner el Ministerio de Salud el Ministerio de Salud de acuerdo proceso CAS en el cual va a acosionarse una remuneración ahí por favor el gato que está en el azul ¿se escucha mejor? después hablamos también de los gastos ¿qué pasa? el Ministerio de Salud miren remuneración usted ve en los CAS en los procesos a veces cuando uno ve los montos o los sueldos piensa que el proceso está dirigido y en algunos casos no es porque sea yo mal hablado está dirigido ¿no? monto de la convocatoria remuneración para el cargo de postular millán trece mil nuevos soldos ¿no? y miren le está ganando actualmente diez mil soldos hay personas van a sentarse más cerca a su lado no pasa que pasa ya trece mil soldos ¿de acuerdo? pasa el proceso porque hay tres procesos en el caso de los CAS que es un procedimiento que es un inicio de contratación en el cual primero tienes un primer firma que es los aptos ¿no? de acuerdo evaluación curricular y las pruebas que tú presentes normalmente se habla pues de documentos llámese grados académicos ¿no? el grados académicos hay que recordar ¿no? nosotros que tenemos títulos ¿cuánto ustedes tienen título profesional? ¿título profesional? ¿legal? ¿la sangre de los alumnos? ¿lo saben? al final es título profesional estudiantes también si usted tiene título profesional y aún no tiene título de magíster su último grado académico ¿cóles? bachiller ¿no? yo creo que nosotros como que nos sentimos un poco incómodos ¿no? porque si yo tengo título profesional ¿por qué los últimos grados? porque aquí son de tres grados académicos bachiller magíster y doctor entonces ¿qué es un bachiller? ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? le piden la medida de su grado académico bachiller es más le piden estudios concluidos y pasa la convocatoria y pasa le daos aptos después viene el examen escrito ¿no? el examen escrito su puntaje también publicado para que no haya dudas ¿no? después viene la entrevista personal ¿no? ¿y qué pasa? que están pidiendo solamente una persona para esa plaza con trece mil solos ¿no? al final sale ganadora de proceso y tu nombre perdón Silvia 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 sale como apta porque Miriam le ganó por 0,01 punto ¿no? en el puntaje total ¿no? entonces tenemos ganadora tenemos apta Silvia tenemos apta el contrato es por seis meses ¿de acuerdo? por seis meses ¿no? por casualidad en la vida Silvia Silvia se entera ¿no? le llegan una información de que Miriam no llegó a culminar todo el plan curricular de su universidad y le faltó un curso ¿no? y que averiguando Silvia la entidad puede averiguar que el título profesional se lo dieron pero no se pusieron a analizar que faltaba un cursito que no había llevado que no tenía nota cero entonces yo siempre digo cuando usted salga ganador y haya uno o dos actos trate de llegar lo más temprano que pueda la firma al contrario porque algunos dicen lo cual es muy cierto y ha pasado que si no llega hasta la hora el acto está en la puerta ¿no? esperando que no llegue y sube y ya es un ganador ¿no? pero son pues aulas que se han creado ¿qué pasa? Silvia entrega la documentación anónimamente ¿no? a la entidad y dice señores el título de bien es falso entonces esa información ustedes que tienen experiencia en esta documentación falsa no porque tengan un presentado sino porque han visto casos ¿no? ¿ante qué entidad se presenta o ante qué entidad se debe presentar? estamos hablando del Ministerio de Salud ¿a quién le lo presentamos? a la área de recursos humanos porque han sido los que han ya contratado ya está hoy tienen un mes ahí ¿no? entonces aunque usted es el jefe de recursos humanos y pasa lo siguiente usted se entera bueno esa información que en ejercicio de derecho es que se sigue a tener la oportunidad ¿no? de decir si la información es falsa o no y Miriam perdón Miriam dice la verdad que no lo recuerdo no lo recuerdo pero si yo di el examen era 2 porque tenía todo el plan curricular y el título bueno ustedes corroborar la universidad porque es la universidad la que me pidió el título y el documento que ha presentado es cierto porque lo he emitido la universidad y está con la firma de la salida de la ciudad de Recol o sea el documento es bájico pero lo que ha pasado cuando va la entidad en este caso del Ministerio de Salud a averiguar la universidad le dice oiga ¿saben qué? que sí podemos equivocar ¿no? pero el error ¿de quién ha sido? ¿de Miriam? ¿de la de Misiones de Salud? ¿o de la universidad? ¿de acuerdo? entonces nosotros como entidad contratante podemos resistir el contrato de Miriam que vence de acá a unos 5 meses alegando que este título es falso ¿podemos hacerlo? no podemos hacerlo no podemos hacerlo es responsable Miriam ese documento ¿cómo queda si bien tenemos ¿podríamos nosotros ya darle la plaza a Siti Tampoco entonces ¿qué hacemos ahí? ¿quién es usted si fuera el jefe de recursos humanos? porque es un contrato que acaba en 6 meses en 5 meses ¿podríamos nosotros convocar otro proceso? y decir bueno convocamos otro proceso con el contrato de Miriam también en 6 meses y claro en una contratación CAS que el nombre inclusive está desfasado porque mira estamos viendo derecho administrativo esa noche el nombre que tiene es contrato administrativo de servicio pero según el tribunal constitucional es un contrato laboral especial en consecuencia el nombre está desfasado ¿y qué pasa? lo que la entidad decide es bueno que la universidad despide un documento en el cual se haga responsable de la emisión de ese título correcional ¿y tú crees que la entidad lo va a hacer? ¿qué tipo lo va a hacer? no lo va a hacer porque eso es original responsabilidad civil administrativa y penal para el funcionario ¿de acuerdo? entonces miren culmina digamos la contratación se abre otra plaza la pregunta es ¿podría presentar el mismo documento ¿sí o no? sí ¿podría ser contratada ¿sí o no? sí y es así como que se trata si nosotros nos basábamos en la inmediatez es decir en lo que genera expectativa en lo que para nosotros no me parece justo pero lo que pasa es que la entidad tuvo la oportunidad de validar la documentación que se está presentando pero lo cierto es que cuando nosotros hemos participado en diversas contrataciones nos dicen la entidad se reserve el derecho de hacer las comprobaciones posteriores que considere pertenentes y en esas comprobaciones posteriores puede hacerlo a iniciativa de parte o por denuncia de hacer pero eso no va a quitar el hecho que la contratación fue válida que la contratación fue válida el error fue de un tercero ajeno al procedimiento porque en el procedimiento estaba el postulante y la entidad contratada no estaba en el tercero cuando usted fue a sacar su ruta porque imagino que muchos ustedes se en el ruta personas que van a dar impuestas también por acá yo también ¿ok? ¿ok? ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? alguien le preguntó o alguien le pidió su título profesional o su documento de bachillería